¿Se ha planteado usted una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, yo no doy los números, evidentemente. Yo ahora mismo me planteo que los madrileños... A ver, el planteamiento que nosotros nos hemos hecho, Constantino, es que los madrileños sean conscientes de todo lo que está ocurriendo en su ciudad ahora mismo. O sea, no queremos que compren la verdad, la posverdad que están vendiendo en redes, los mantras que están vendiendo Podemos, que no son ciertos. Entonces, nosotros queremos que el madrileño realmente sea consciente de todo lo que está haciendo ahora Madrid, ahora mismo en esta ciudad. Y sobre todo, esta es una carrera a largo plazo, ya estamos con el programa de aquí a dos años y a ofrecer la mejor propuesta. Los números no dan, mal que me pese, quedan dos años largos, dos años largos y será entonces cuando nos propongamos tener más respaldo electoral. Me gusta la coherencia, es decir, invierto la pregunta. Incluso la carga de la prueba, usted que se educo ahí en 12 hombres sin piedad casi, seguro que lo va a entender, ¿no? Y si hubiera la posibilidad de que triunfara, es decir, una moción presentada por Partido Popular, por Partido Socialista, apoyada... No es factible. ¿Por qué? Vamos a ver, Partido Socialista es una facción más de ahora Madrid. Ya está. Como diga esto, Puri Causa Pien se ha enfadado mucho. Ella no sabe perfectamente que lo pienso y además lo digo yo una y otra vez, si es que lo demuestran. Si es que cuando negocian presupuestos, los otros pasan de ellos. Ahora Madrid pasa literalmente del Partido Socialista. Si es que las enmiendas que han presentado los presupuestos este año, son las mismas que presentaron el año pasado porque no han ejecutado nada. No han hecho ni una sola escuelas infantiles, las 16 escuelas infantiles que se hayan comprometido. Ni los centros cultulares, ni los centros de mayores, ni la noche en blanco, ni la... O sea, nada, nada, no han hecho nada. ¿No han hecho nada bien, segura? Hombre, cosas bien, por supuesto. Dígame una, que le haya gustado. Creo que ha puesto dentro de... Yo creo que es importante volver a pensar lo importante que es el medio ambiente y el tema de la contaminación en Madrid. Y me parece que la actitud anterior era un poco negacionista y yo creo que ahora, por lo menos, existe una conciencia y una conciencia con respecto al tema de la contaminación. Y en eso estamos de acuerdo. De hecho, cuando el Ayuntamiento de Madrid ha tenido que hacer, plantear una medida tan impopular como un protocolo, la aplicación de un protocolo, yo les apoyé personalmente. Porque aunque sea impopular, yo estaba dispuesta a compartir esa responsabilidad y también le reconozco otras muchas cosas. La ordenancia de transparencia que se ha impulsado desde el área de participación ciudadana y además promoviendo el consenso de los grupos, ha sido una idea excelente. A ver, yo estoy dispuesta a reconocer las cosas que hagan bien. Porque quiero que cuando en estos dos años se quiera una opinión objetiva sobre algún tema, la gente acude a ciudadanos. O sea, nosotros no criticamos por criticar, de verdad, si criticamos es porque nosotros encontramos elementos, primero, porque queremos lo mejor para Madrid y segundo, porque creemos que hay suficientes elementos de crítica. No criticamos gratuitamente, no lo hacemos. Y cuando hay que felicitar, también lo hacemos. Porque si no, acabas perdiendo toda credibilidad. Yo creo que un partido que se sitúa siempre, en todo caso, en la oposición... ¿Qué vamos a ver en dos años? ¿Titular? ¿Qué nos vamos? ¿En los próximos dos años por parte de Ciudadanos en el Ayuntamiento? Pues, mucho trabajo, seguir en la misma línea, mucha calle. Nos gusta la calle, yo creo que si eliges política local es porque te tiene que gustar la calle y te tiene que gustar la gente. Y yo creo que en eso nosotros, vamos, además, creo que trabajamos más que el resto de los grupos. No te lo digo por decir, es que lo pienso verdaderamente. Nuestros concejales, nuestros vocales vecinos. Y creo que vais a ver un programa bastante revolucionario para presentar. Nosotros creo que con respecto a los otros grupos, sí que tenemos un modelo de ciudad, una mirada hacia el futuro. Yo creo que en ese sentido, el Partido Popular no puede vender futuro ahora mismo. Creo que el Partido Socialista tampoco. Y creo que ahora Madrid se está definiendo por su gestión. ¿A quién prefiere como enemigo en las elecciones de dentro de dos años? ¿A Errejón o a Cifuentes? Pues, bueno, sinceramente, si te diría... Se lo he puesto fácil, eh, le he puesto dos candidatos fáciles. Ya sé que no están en ninguna quiniela, pero como esto queda grabado... Bueno, nunca se sabe, la verdad es que me da un poco igual. Yo creo que muchas veces no es tan importante la persona que elijan, sino lo que representa y lo que va detrás de él. Por ejemplo, Manuela Carmena es una persona que yo, en lo personal, tengo aprecio. Pero yo sé lo que hay debajo de Manuela Carmena y la poca influencia que puede llegar a tener ella con respecto a lo que es la ciudad, cómo están funcionando los distritos anticapitalistas, cómo están funcionando determinadas concejalías, el desastre. Entonces, por mucho que ponga una persona, pues, encantadora, que yo, la verdad, lo pienso, es que no puede. No puede. Tiene que invertir mucho más tiempo en gobernar su grupo que en gobernar Madrid. Prepárese a pelear porque Madrid y el Ayuntamiento es la joya de la corona. Gracias por habernos acompañado y nosotros seguimos, ya sé, en dos partes, que no es muy habitual en esta terraza de Gran Vía.